A ver, doctor, platíquenos. ¿Estamos ante el fracaso o todavía no del tema de la seguridad en México en este nuevo gobierno? Bueno, todavía no, digamos en el sentido cronológico. Sin embargo, yo espero estar equivocado con mis apreciaciones, porque obviamente de por medio está la continuidad o no, la contención o la regresión de las tendencias delictivas, sean organizadas o comunes en el país. ¿A qué me refiero? A que este gobierno, al igual que anteriores, por lo menos de acuerdo a mis investigaciones, por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, todos los presidentes sin excepción de Salinas a López han incursionado en los temas de defensa, seguridad e inteligencia de manera estructural, constitucional, presupuestal, jurídica, en fin. Y esto significa que todos los presidentes también han mantenido una línea reactiva ante la creciente ola de delincuencia que han enfrentado cada uno en su momento. Por decirlo de una manera muy rápida, Salinas de Gortari, a raíz del asesinato de Manuel Buendía, la investigación llega hasta la Dirección Federal de Seguridad. Primero se crea la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, después ahora el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ernesto Cedillo crea la Policía Federal Preventiva. Solamente voy a decir un aspecto para no extenderme. Bueno, de cada sexenio, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Felipe Calderón firma la Iniciativa Mérida. Se crea la Policía Federal, que casi cuadruplica el personal de la Policía Federal anterior. A la preventiva, quiero decir, su sucesor, Enrique Peña Nieto, desaparece la Secretaría, crea la Comisión Nacional de Seguridad, crea la Gendarmería, entre otras. Y ahora con el presidente López, pues se desaparece el Estado Mayor Presidencial, lo que era el SISEN como Centro Nacional de Inteligencia, va a la Secretaría de Seguridad, crea la Guardia Nacional, y sin embargo, en términos de mediciones, cada vez está peor. Entonces, me parece que los presidentes en su momento han abordado el tema de la seguridad pública desde una perspectiva básicamente cortoplacista, y en este caso no se escapa este gobierno en lo que llevan de inicio. ¿Qué significa? Hay algunos conteos que hablan al día de hoy de casi 24 mil muertos en ocho meses. ¿Qué significa esta cifra? Que es, en mi opinión, de escándalo. No, desde luego son cifras que en estudios comparados, con centros de estudio ubicados en Europa o en Estados Unidos, digamos que no tienen más que un fin de investigación, México tiene números de un conflicto armado. Es como una guerra. Sí. De hecho, la mejor definición que yo he encontrado de lo que le ocurre a México, la localicé en el Instituto de Investigaciones Estratégicas, que está radicado en Londres, y México es el único ocasionado en el mundo que tiene, digamos, la denominación de conflicto armado sin rebelión. ¿Qué quiere decir? Me parece que es el más afortunado que yo he encontrado. Y la encontré en un estudio que ellos hacen anual de cómo está la situación de la violencia y las guerras. ¿Y qué significa conflicto armado sin rebelión? Que existe la capacidad de estos agentes no estatales para desafiar a las fuerzas del orden, entiéndase fuerzas armadas o policías de cualquier ámbito, pero que no tienen reivindicaciones ideológicas. Entonces, esto lo hace atípico lo que ocurre en México, pero con números, con circulación de armas y de violencia, que equivalen a un conflicto. Exacto. Entonces, lo que estamos viviendo en México, con estos datos y que desafortunadamente, también con datos comparativos, estamos viviendo en los primeros seis meses de todos los sexenios desde que se llevan los conteos de los delitos de alto impacto, como el peor inicio, el más violento de todos los inicios. Y que en algún momento podría entenderse que viene una inercia creciente desde el que ha sido hasta ahora el peor gobierno en materia de seguridad pública, que es el de Enrique Peña Nieto. O sea, ya fue superado estadísticamente, por lo menos en los primeros seis meses, comparativamente hablando, sí. ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? Decía yo que puede ser incluso análisis psicológico o hasta psiquiátrico. Nos escandalizábamos como sociedad por los muertos de Calderón, así le llamaban, luego por los muertos de Peña Nieto, y se hicieron movimientos sociales fuertes, querían llevar a Calderón a la ONU o a la... Sí, a la Corte Penal Internacional, etcétera. A Peña Nieto ni uno más, etcétera. Y hoy, que los niveles son mucho más grandes, pocos se preocupan. Me parece que tiene que ver uno con una... Es un concepto que a mí no simpatizo con él, pero es muy descriptivo, que está tomado de los laboratorios de física, que es la resiliencia. La resiliencia se le aplica a un material sólido, líquido, gaseoso, se le somete a temperaturas extremas y puede cambiar su estructura, y una vez retirada esa variable de temperatura, regresa a su forma original. Utilizar el término resiliencia es como darle carta de naturalización a la violencia. Por eso no me gusta en términos analíticos el concepto. Yo prefiero decir esta... Es como curtirnos ya en la... Es un proceso de aceptación, ¿no? Entonces, y tu pregunta es muy interesante cuando hablas de aspectos psiquiátricos. Yo recuerdo que ahora, antes, pues la gente cuando se despedía de ti te decía buenas noches, que te va abriendo de mañana. Hoy, prácticamente el 100% de las personas de las que yo me despido me dicen que me cuide. Cuide, sí. Al principio yo no sabía si me estaban amenazando, o me estaban pidiendo, o me estaban ofreciendo un condón, o algo, ¿no? Algo más lúdico, ¿no? Pero hemos interiorizado el lenguaje del miedo. Entonces, ahora lo que sucede es que nos estamos acostumbrando a las cifras que vayan aumentando a la exhibición sádica de los cadáveres, como acaba de suceder en Michoacán, en Uruapan. Entonces, me parece que esto también habla de una inconsistencia en nuestras prácticas cívicas, ¿no? Somos lo que alguna profesora llamó en un libro muy interesante, es un término fuerte, pero me gusta utilizarlo, somos una ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por la otra, la todavía cercanía del proceso electoral, ¿no? Lo que con Fox también se le llamó el bono democrático, ¿no? Me parece que sigue disfrutando el presidente López en este momento, pero es, insisto, no me gustaría acertar en mi análisis. Si esta tendencia se mantiene, obviamente ese bono democrático se va a gastar. Por último, en este bloque, es temprano, le pregunté hace un rato si era temprano para saber si es fracaso, ¿es temprano para que cambie el presidente la estrategia? Bueno, yo comenzaría por decir algo, Ricardo. Desde Salinas hasta López no ha habido estrategia. Ah, qué bueno. Son, como decía, son medidas reactivas, son medidas circunstanciales, y me refiero a las áreas civiles, porque otro tema serían los aspectos de las Fuerzas Armadas, porque lo vemos en el nivel de improvisación de los funcionarios, ¿no? Es decir, sin ningún experto y sin ningún conocimiento, veamos nada más los directores de lo que era el CISÉ, ¿no? Medina Mora, Eugenio Imas, sin ningún antecedente, son instalados al frente del principal órgano de inteligencia civil, del Estado y de la democracia mexicana, ¿no? Entonces, es temprano para que modifiquen la estrategia, más bien para que la pongan y la apliquen, porque además hay otro problema. Cuando tú vas como candidato a presidencial, registras una plataforma ante el Instituto Nacional Electoral, ganas la elección, al otro día te reconocen todos tus adversarios, tomas posesión, no el primero de diciembre, el primero de septiembre, tu partido controla el Congreso como no ocurría desde 1997, bueno, 94, perdón. 94, antes de 97. Sí, porque el 97 es justamente cuando ocurre. Sí, cuando se da el cambio. En el 94. Entonces, y después, ya en el larguísimo periodo de cinco meses, como presidente electo, ¿de veras no se pudo construir un programa, una plataforma, una verdadera estrategia? Esa es la improvisación. Y todavía ahora, Leonel Cotamontaño, como nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos hizo el favor de anunciarnos que viene el nuevo modelo policial. No, bueno. Bueno, por eso no hay estrategia. Claro. O sea, yo lo que estoy dando, mi obligación como científico social, es dar evidencias de lo que estoy argumentando. Está ocurriendo, claro, muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.